Era noche tal vez de mañana Era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba No me dijo si habría de volver Yo volví a recostarme en mi lecho Pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas Han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola Me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Va el mesero y me cobra la cuenta Hasta entonces ya sé dónde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Con el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola Me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Va el mesero y me cobra la cuenta Hasta entonces ya sé dónde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Gracias.